Escenas como esta, esta, o esta otra, son cada vez más comunes y se denuncian en redes sociales. Este es el puto rata que anda pidiendo material. El hartazgo de la ciudadanía, la ausencia del Estado de Derecho y la búsqueda por garantizar la propia seguridad, ha generado que las personas busquen defenderse de la delincuencia por sus propios medios. Especialistas clasifican a este fenómeno como un cóctel de factores que derivan en lo que conocemos como justicia por propia mano. En primer término, una organización comunitaria vigorosa. En segundo lugar, un hecho delictivo que conmueva. En tercer término, la ausencia de la autoridad. En cuarto, un cierto nivel de hartazgo. Y quinto, experiencias exitosas en este sentido. Anteriormente, este tipo de hechos se registraban en lugares donde predominaban los usos y costumbres, aunque hoy en día, en zonas urbanas, también se recurre a ello. Puede derivar en delitos y que no son respaldados por la ley mexicana. De hecho, en el artículo 17 constitucional, en el primer apartado, dice específicamente que nadie podrá hacerse justicia por su propia mano ni tampoco ejercer violencia. En la ley, también existen las causas excluyentes del delito como la justificación, en donde se contempla la legítima defensa. Todas aquellas que van a proteger la integridad física tanto de la persona como de a lo mejor la integridad de un familiar, de un tercero o de mi patrimonio, esté en peligro inminente. Más allá de que quien ejerce la justicia por propia mano puede incurrir en un delito, las prácticas como los linchamientos han demostrado funcionar como una forma de disuasión de la delincuencia. Si ya no hay un peligro inminente, si la acción ya no va enfocada en detener o en repeler todo lo que sea de sobra, lo que pase de ahí, que bueno, la calentadita, que para que no se le olvide y todas las frases populares que podríamos mencionar, sí podrían incurrir en un delito. Para Meganoticias, Irving Mavin.